Es Ahora o Nunca, amigas y amigos, bienvenidos a su programa de lunes, arrancando la semana, edición especial de Ahora o Nunca para YouTube. La gente lo pide regularmente, la gente quiere una edición especial. La gente manda. La gente manda, exactamente. Estamos de regreso después de estar en la casa de Hércules Gómez en Las Vegas y lo más importante, sobrevivir. El productor casi no, lo logró al final del día, pero fue un buen fin de semana en tu casa, goleador. Excelente fin de semana. Bueno, el productor, ¿qué te puedo decir? Las Vegas no es para todos. No es para todos, no es para todos. Lo que es para todos es el clásico nacional América Chivas, que para no variar, tuvo polémica. Afortunadamente tuvo goles, eran dos clásicos consecutivos que habían terminado 0 a 0, muy decepcionantes, pero esto es lo que ha hecho Fernando Ortiz esta temporada al frente de las Águilas de la América y esta racha de partido sin derrota de manera consecutiva, que ya es al mismo tiempo alentadora para el americanismo. Del otro lado también parece un poco el... Bueno, hay que perder antes de la liguilla. De eso vamos a hablar en un instante. Pero primero, ¿fue gol o no fue gol el que hubiera sido el descuento en ese momento? El 2 a 1 para Guadalajara. Para ti. Para mí fue gol, pero no importa porque uno, no soy árbitro y dos, no soy parte del VAR. Y tres, no hay una imagen contundente para decir lo que marcaron dentro de la cancha se tiene que cambiar. Y esas son las reglas. Me molesta un poco porque yo sí pienso que hizo lo suficiente Chivas para empatar este partido, pero no cambia lo que son las reglas, que es algo que se tiene que admitir. No podemos cambiar las reglas. Yo que tanto me quejo del arbitraje, hicieron lo que se tiene que hacer. Si no hay una muestra, imagen contundente, pues se queda con lo que marcaron dentro de la cancha que fue no gol. La frase es, debe haber evidencia visual incontrovertible para cambiar la decisión. Acá no estuvo mal el árbitro, acá no estuvo mal el abanderado, imposible dar un señalamiento, no estuvo mal el VAR porque fueron a tratar de observar qué había pasado con la jugada, pero pues si no es gol, pues no es gol. Y no hay otros noventa y tantos minutos para sacar el partido adelante. El pretexto de que el América le ganó a Chivas por esa decisión arbitral es un pretexto. Hijo, iba a ser muy duro conmigo. Estoy inútil. No, 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 por lo menos se va a ofender a la gente, pero es inútil. Es, es. No, es que sí es inútil. No es, no, y no es muy inteligente tampoco. No, sí es inteligente, pero es inútil. No, 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 no es inteligente. Sí es inteligente. No, 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 no. No es inteligente. Porque las Chivas fueron víctimas de que por fin aplicaron a la ley lo que es VAR. Por fin en el fútbol mexicano aplicaron a la ley lo que es el VAR y las Chivas fueron víctimas. Pero es lo que es, 2-1 a favor del América, no cambia nada. Ahora Hércules, el América fue mejor que las Chivas. El América fue mejor que el Guadalajara en los 90 minutos. Fue mejor equipo. Por momentos, por momentos ganó, es lo importante. Por los momentos, por los momentos suficientes. Cada vez que tocaba el balón a Alexis Vega, la línea defensiva del América, ¡ja, ja, ja, ja! A rezar. ¿Qué? ¿La línea del América qué? Es lo mismo cada vez que Álvaro Fidalgo tomaba la pelota, toda la línea defensiva de Guadalajara también a rezar. No, Fidalgo no era lo más importante del partido. Fue otro concierto de Álvaro Fidalgo en la cancha del staff. De cendejas. Álvaro Fidalgo debería ir a jugar de traje. Álvaro Fidalgo debería ir a jugar de traje. De lo elegante que mueve la pelota de la cancha del staff. Tú eres uno de esos de Liga MX que todo lo que viene de Europa brilla. ¿Viene de España? No, no. Tío, no, tío, olvídate. No, no, tío. Mira lo que juega este chaval, tío. Tío, tío. Por favor. Ahora, por favor. Lo que veíamos de la racha de las águilas del América. Y esto aquí sí, tu opinión, tiene un peso importante porque tú viviste vestidores de equipos exitosos. Y a mí, la verdad, es que sí me da curiosidad saber esto. Le conviene a la América perder su último partido contra Puebla. Ya, para quitarse la presión de que vamos invictos, vamos invictos. ¿Le conviene o no le conviene a la América? Mau, ¿cuándo en la historia del Club América le conviene perder? No, nunca estoy de acuerdo. Nunca. ¿Entonces? No, pero yo no entiendo. Hércules. Espérate, 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 espérate. No entiendo ese sector de la ala del AVE Phoenix, del AME Phoenix, que de repente quiere sacar el paraguas y ver a la América perder. Como si eso va a cambiar algo. ¡Perdimos! ¿Te puedo explicar por qué? ¿Te puedo explicar por qué? Porque se va acumulando una presión con el número de partidos invictos, que no queremos que esa presión reviente en el momento menos indicado que lo es en la liguilla. Pero por eso estoy, y mira lo que voy a hacer, voy a hacer un ejercicio de humildad. Y desde mi ignorancia, admitiendo mi ignorancia, te pregunto si algunos grupos de equipos de fútbol se plantean el, bueno, si ya perdemos un partido, pues ya nos quitamos esa presión. Y ahora sí, ahora sí, reseteamos y vamos otra vez como hemos sido a lo largo de la temporada. Jamás, jamás, jamás. Ese es un libro que yo no he leído. No, está bien, está bien, por eso te lo pregunto a ti. Frases de perdedor. No, no, eso no entra, no, perdóname. No es una frase de perdedor, es simplemente querer que la presión no llegue en el momento menos indicado para las Águilas de la América. El tema es este, no tienen asegurado todavía el primer lugar de la tabla general, porque Rayados sigue también ahí apretando a la América. No, aunque lo tengan asegurado, aunque ganen, quedan invictos hasta hoy, que termine la temporada, no cambia la presión que tiene la América en la post-temporada. Es una realidad. ¿Sabes quién es el técnico de las Águilas de la América que tiene el récord de más partidos invicto de manera consecutiva en la historia? En post-temporada, ¿quién será? No, 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 en total, nuestro Mario Carrillo. Nuestro Mario Carrillo es el técnico que tiene más partidos consecutivos sin derrota dirigiendo a las Águilas de la América. ¡América campeón! Eh, pues, va caminando a eso. Eh, eh, felicidades, Oribe Peralta, ídolo guerrero, eh. ¿Viste la estata? Felicidades también, campeón. Ey, ídolo guerrero, ganó la misma cantidad de títulos con Santos que con la América. Es todo lo que les voy a decir. Y después hurtó en Chivas, uno de ellos. Te quiero felicitar, Hércules. Te quiero felicitar. Porque eres un misionario. Tomaste la decisión correcta de disfrutar de los previos de la Canelo Golovkin e irte el día de la pelea para no tener que descargar el podrio de combate que fue. ¿Quién te decepcionó más? ¿Triple G o el Canelo? No, Triple G, sin duda. Y sé que tenía mucho en contra. Cuatro años después de la última pelea, ocho libras de más, contra un peleador en Canelo Álvarez que estaba en casa, que es más joven, más fresco, más rápido. Pero estoy mal en decir que yo tal vez vi que fue por sí ganar tres rounds. Tal vez. Lo de Canelo sí es cierto que estaba lesionado de esa mano. Pues lo afectó en los rounds ya terminando lo que fue esta pelea. Pero estamos en acuerdo que Canelo dominó. No hay ni una onza de sudor o pensamiento, lo que usted quiera, de sangre, que puedes decir que no dio o que faltó de Canelo. Ahí te va. Canelo era favorito en las apuestas menos 500. Menos 500 pagaba el Canelo. Lo mostró. Es decir, era infinitamente favorito. Y tú mismo acabas de decir, ocho años más joven, peleando en su categoría preferida. Cuatro años, ocho libras. Peleando en su categoría favorita. No, Canelo es ocho años más joven que Golovkin. Canelo tiene 32, Golovkin tiene 40. Ah, perdón, perdón. Sí, sí. Peleando en su categoría favorita, que es 168, peleando como tú dijiste, como local, todo a favor, pues el que más decepcionó fue Canelo. No, Canelo tenía la posibilidad de ir por un momento contundente. ¿Cuál momento será ese? No lo aprovechó. No lo dejó. ¿Cuál es el momento? Después de que había dominado efectivamente los primeros seis rounds, a un Golovkin que no soltaba las manos, que no buscaba golpes de poder Golovkin, nomás llaveaba, llaveaba, llaveaba. Una pregunta, señor. A veces se acercaba al cuerpo. Canelo pudo haber ido por la gloria y le dio frío. No quiso. Le dio frío. O no pudo, que no sé cuál es peor. Una pregunta. No quiso, no pudo, no sé cuál es peor. Sí, señor. Una pregunta, una pregunta. Usted que tenía sus cartas ahí, tenía su score, ¿qué tenía al final de este combate? 116, 112 la tenía yo. Y creo que fui generoso con Golovkin. Creo que fui generoso con Golovkin. Ok, fuiste generoso. Dominó a Golovkin como nadie en su historia lo ha dominado. 400 peleas a matar de este Golovkin. Lo que tiene de profesional, nadie, nadie le dio una paliza a Golovkin de esa manera. Jamás. No le dio una paliza. Discúlpeme, pero no le dio una paliza. Una cosa es anotar más puntos. Una cosa es tocar. No le dio una paliza a Golovkin. En ningún momento Golovkin. Me sentí mal. ¿Tú sentiste en algún momento que Golovkin estaba cerca de caer a la lona? ¿Sentiste a Golovkin lastimado realmente en algún momento de la pelea? Lastimado, sí. No. Caer, no. Porque yo no pensaba que iba a caer, Mau. Tú sabes esto. Yo te dije que jamás ha noqueado, jamás ha tocado lona, Triple G. No iba a pasar. Tú sabes. Sí, sí, sí. No iba a admitir de lo de Triple G. Fue la mentale. Pero ahí te va. Y no se culpa. Ahí te va. Pero es lo que es. Yo también creo esto. Tú lo que estás diciendo es porque no tienes la expectativa de que Canelo sea tan bueno que pueda noquear a alguien y dominar realmente a alguien como Golovkin. Porque Canelo le abrió la puerta. A Golovkin no. A Golovkin no. Acuérdate del round 9, el round 11 y el round 12, que los ganó con claridad Golovkin. Canelo le abrió la puerta. Se vio cansado. Físicamente no estaba al 100%. Si estaba lastimado de la mano izquierda antes de subirse al ring, perdón, en los primeros cinco rounds no se notó porque dominaba justamente con la mano izquierda. Crédito Canelo. Crédito Canelo. Ya de repente le duele más. ¿Qué esperas? Ahora probablemente esa es la realidad de Canelo. Es un muy buen peleador. No es un gran, no es un excelente peleador. Hay diferencias. Es un Canelo. Un excelente peleador termina por comerse a Golovkin y el Canelo no lo hizo. Ahora, ¿qué viene para Canelo? ¿Qué viene para Canelo? Él dice... No, 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 no. Él dice... A ver, ¿qué viene para Canelo? Él dice que tiene que esperar tal vez hasta un año después de que lo operen de la muñeca izquierda y regrese al 100%. Pero nosotros nos preguntamos si Canelo algún día va a enfrentar a Benavides, al zurdo Ramírez en 175 que va contra Vivol. Canelo dijo esto sobre... Primero, son dos partes de la respuesta. Los peleadores mexicanos que por qué no están al nivel de Canelo y en particular el tema de Benavides y el papá de Benavides. Cuando digo que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México. Ellos pueden pelear entre mexicanos, ¿por qué? Porque no es lo mismo que yo y no quiero sonar arrogante ni mucho menos, pero yo represento a mi país en todo el mundo. Por eso lo digo. Pero he peleado con los mejores del mundo. Ahora sí, como dice la canción, a los mejores del mundo me les he pegado un tiro. Híjole, eso parecía como... No sé si Chicharito le escribió la declaración o alguien así. ¿Tiene necesidad Canelo de ser tan... ¡Oh, oh, oh, oh! O sea, la verdad. ¡Bájale! No, es que me parece que se está expresando de una manera... Le está faltando al respeto al boxeo mexicano esa declaración. No, a los del supermediano, sin duda. No a los boxeadores mexicanos. Pero... Es que también le está regresando a David Benavides, su papá, algo de eso, ¿no? Aquí... Aquí es si tú crees que realmente siente eso, que representa a México y por eso no quiere pelear con mexicanos, o si es por otra razón. ¿Sabes qué? Esto es lo que creo yo. Y vamos a escuchar ahora la parte de la segunda declaración que ya es específica sobre David Benavides. Ahí te va lo que creo yo. Canelo sabe que no tiene el apoyo popular en México. Lo sabe. Le queda muy claro. Y le molesta, ¿eh? Realmente le jode no tener el apoyo popular en México al Canelo. Y él entonces sabe que si vuelve a pelear contra un mexicano, se va a echar a todo mundo en contra. A todo mundo en contra. Entonces yo creo que por eso él no quiere exponerse más a esas agudas críticas que suelen venir de parte de un sector del ala reventadora canelista. Que no es un ala, ¿eh? Es todo un museo de los reventadores del Canelo. Ahora, el tema de David Benavides, que está rankeado número 2 en la categoría de los 168 libras en los rankings de ESPN. Vamos a ver qué dijo Canelo sobre el bandera roja. Entonces, he hecho muchas cosas en el boxeo. En el boxeo, ¿por qué crees que no voy a pelear con un Benavides o con un...? Por favor, no lo hagas. Ahora, escuché al papá diciendo tantas cosas que no tengo por qué hacerle caso, que malas palabras y ofendiéndome. Pero, ¿qué ha hecho su hijo peleando con un campeón del mundo nada más en la vida? Y con todos los demás peleadores perdedores. Pues sí, se refiere a que nada más le ha ganado a David Demieu. Fue la última vez que peleó, de hecho, Benavides, México-americano, ¿no? Y aquí es donde viene la otra parte de esa respuesta del Canelo. Va el papá y las palabras del papá y las palabras del papá. ¿Canelo debe enfrentar a Benavides o a Bivol? Benavides. Pues, aquí es donde está confuso y no entiendo Canelo. Y sí entiendo lo de Benavides, porque Benavides hoy en los rankings es número dos. Atrás de él, Caleb Plant, Moral Jr., Lerone Richards, Greider... A los que ya les ganó Canelo, ¿no? Atrás de él vienen a los que ya les ganó Canelo. Perfecto. Cuando todo el mundo se quejaba de Yildirim, ¿qué decían? Es manitorio. Tiene que pelear contra él. Ahora es el súper mediano, es el número uno súper mediano. Tiene que enfrentar, pues, el que en este momento le toca enfrentar, que es Benavides. Benavides que, por cierto, Charlo no quiso, Canelo no quiere. ¿Quién es el otro? Es Plant, Caleb Plant tampoco quiere. Yo me siento mal por Benavides en este momento. Sí. Si no quiere, si no quiere Canelo, pues, que deje los cinturones, que lo deje vacante ya. Benavides físicamente es superior, es mucho más alto que Canelo, es más fuerte que Canelo. De hecho, yo no sé si él en 168 solamente está esperando pelear contra Canelo para después subir. Pero el tema, lo que decían en Las Vegas después de la pelea es esto. Lo que quiere Canelo es que Vivol le gane al zurdo Ramírez, para que ya el zurdo Ramírez, que, por cierto, va a estar con nosotros en Ahora o Nunca esta misma semana, y le vamos a preguntar de esto, y le vamos a preguntar por qué su apodo, pero es otra historia. Dicen que el plan va a ser pelear efectivamente contra Vivol, pero hacerlo bajar a las 170 libras. Catch weight. 170 libras. Si el dinero está ahí, seguramente Vivol estaría dispuesto a sacrificar esas 5 libras. Más que dispuesto Vivol. Para poder empezar otra vez a Canelo. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Tendría que enfrentar a Benavidas. Creo que va a enfrentar a Vivol. Por cierto, ¿están viendo esto el lunes? El lunes de Fútbol Américas también. En ESPN Plus. Mañana regresamos a televisión. Y estará con nosotros el zurdo Ramírez próximamente en el programa. Adiós, goleador. 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 Gracias.